¡Te amo! Cale de trocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarla Mujeres, o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, o mujeres tan divinas Te vas porque yo quiero que te vayas Mujeres, o mujeres tan divinas 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 Mujeres, o mujeres tan divinas